Pocando el cielo con las manos Ya están los hermanos de la pajarraca Para obligarlo a casarse con ella ¿Por qué van a hacer eso? Quiero que todo el mundo se entere que estoy con usted ¿Qué documento es esto? ¿Dónde me haces a mí como el administrador de tus bienes? ¿Eso quiere decir entonces qué? Nuestra relación es completamente Vamos a dejar esa familia tendida en la locura ¿De mí, de mi hijo se olvida o yo? Papá dio la orden desde que se enteró Que la pajarraca estaba embarazada Yo estoy Hola mi gente, espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance De hasta que la plata no se pare Nueva versión En el próximo capítulo veremos que El nuevo avance está titulado Tocando el cielo con las manos Alejandra y Rafael Hacen oficial su relación Eso sí que Alejandra por llamada Le dice a Rafael Quiero que todo el mundo se entere que estoy con usted Después Mende le dice ¿Entonces quiere decir que eso qué? Alejandra le responde Que nuestra relación es completamente oficial Por otra parte Milena hablando con su hermano Le dice que la pajarita estaba embarazada Pero de él Eso sí que Milena le dice a Rafael Que allá en la casa de Jaime Están los hermanos de la pajarraca Para agarrarlo Y obligarlo a que se case con ella Rafael muy sorprendido pregunta ¿Y por qué van a hacer eso? Después Milena le dice que el papá Dio la orden cuando se enteró De que la pajarita estaba embarazada de usted Rafael al escuchar la noticia Que le dice Milena Se queda muy sorprendido Por otro lado Lorenzo se comunica con Chávez Para decirle De que él va a ser el abogado Del doctor Valenzuela Es así que Lorenzo se comunica con Chávez Y le dice que es Lorenzo Y Zaurralde Después Chávez dice Ah, el amigo de Valenzuela Lorenzo le dice El amigo del doctor Valenzuela Y en este caso su abogado Por otro lado Luciano se quiere apoderar De todos los bienes de Clemencia Es así que Luciano Le entrega un documento a Clemencia Y después Clemencia le pregunta Que qué es esto Luciano le dice Ese es como el que me deja a mí Como judicial Como el administrador De todos tus bienes Clemencia al escuchar Lo que le dice Luciano Se queda muy sorprendida Por otro lado Jaime habla con la pajarita Y le dice de que Milena está esperando Un hijo de él La pajarita muy molesta Al escuchar lo que le dice Jaime le dice De mí y de mi hijo Se olvida Oyo Al final Luciano Habla con Lorenzo Y le dice Vamos a dejar a esa familia Tendida en la lona Y qué piensan ustedes mi gente Será que Clemencia Le firma ese papel a Luciano Y deja que él Se apodere de todos sus bienes Bueno mi gente Esto ha sido todo El video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Compartan No olviden de suscribirse A mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima No olviden de suscribirse Si nos vemos en el siguiente video No olviden de suscribirse